Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles para poder presentar el proyecto de investigación de este subservidor, el doctor Isidro López, quien trabaja en la Facultad de Teología y quien tiene la línea de investigación de manera específica de Teología Aplicada. ¿Qué es la Teología Aplicada? Bueno, la Teología Aplicada tiene que ver con todas las investigaciones prácticas, todos los aspectos prácticos de los chicos que estudian Teología, de manera especial a mí me tocan cuatro áreas, el área que tiene que ver con la vida familiar, el área que tiene que ver con los dilemas éticos contemporáneos, asuntos administrativos y también me corresponde el área de Evangelismo Urbano. Hay varios proyectos en los cuales los chicos han estado trabajando y que he estado trabajando también con ellos, sobre todo los estudiantes de cuarto año quienes están terminando sus tesis y les hemos asesorado sin ningún problema. Pero hay una investigación de manera específica que quisiera presentarles ahora que tiene que ver con las cualidades que los jóvenes y señoritas de la Universidad de Montemorelos buscan en las personas del sexo complementario. Ahora, ¿por qué esta investigación? Porque hay muchas personas que han investigado cuáles son las cualidades y no sabemos si sean las mismas cualidades que los muchachos de la universidad con una preparación académica muy especial, también pretenden que tengan las personas del sexo complementario con las cuales se relacionen. En primer lugar, para poder establecer una amistad sólida, eso es lo primero. Segundo, para poder iniciar un noviazgo que pueda ser de provecho y finalmente que ese noviazgo les pueda conducir a un matrimonio que sea sólido. Así que, nosotros tenemos que recordar ahora, las cualidades que buscan los muchachos del siglo XXI de la Universidad de Montemorelos, adventistas del séptimo día, son las mismas que buscaban los jóvenes en el siglo XX o en el siglo XIX. En primer lugar, tenemos que recordar que en el siglo XIX, muchas de las investigaciones que se hacían o mucho de lo que se pedía es que la mujer fuera experta en todas las labores del hogar. Ella básicamente se esperaba que permaneciera en casa y cuando salió de casa se esperaba que siguiera realizando exactamente las mismas actividades. Además del trabajo que estaba produciendo ahora, que llegando a casa se encargara exactamente de lo mismo. Lavar la loza, lavar la ropa, tender las camas y sobre todo que cocinaran bastante bien. Eran parte de las cualidades que en aquellos días se buscaban. ¿Será que los muchachos de este siglo XXI buscan las mismas cualidades o han cambiado? Bueno, la investigación justamente pretende, en primer lugar, conocer cuáles son las cualidades que los estudiantes de la Universidad de Montemorelos desean que tenga la persona con la cual pueda iniciar una realidad, pueda realizar una relación estrecha de amistad, que conduzca a un noviazgo que pueda ser serio y que al final coadyuve en un matrimonio que sea bastante sólido. También pretende animar a los jóvenes a que puedan desarrollar esas cualidades para que puedan en esa relación con el sexo complementario manifestarlas y finalmente conocer si son las mismas cualidades o han variado en el tiempo. ¿Cuál es la metodología que esperamos? Bueno, elaborar un instrumento, ya se logró un primer instrumento para recolectar los datos de una manera anónima con los estudiantes de la universidad y los estudiantes deberían elegir entre un listado de 77 cualidades cuáles eran las 10 más importantes que ellos querían que la persona del sexo complementario pudiera tener. Es decir, una chica, cuáles son las cualidades que espera que un joven tenga o un joven, cuáles son las cualidades que espera que la jovencita tenga. Se hizo una muestra de más o menos 398 estudiantes de diversas facultades de la institución en las cuales participaron 239 mujeres y 154 varones. Los primeros datos que hemos logrado obtener son muy reveladores porque la mayoría de los estudiantes eligió que las personas debiesen tener madurez emocional. Esa es básicamente la primera que eligieron tanto hombres como mujeres. Y es curioso que de los varones nadie eligió como primera opción o como dentro de las 10 opciones que sepa cocinar. Así que llama mucho la atención, parece que no son las mismas que se buscan. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esto? Pues dar a conocer los datos para que los jóvenes justamente se puedan preparar esto. Y hay otra investigación que se desprende de esta misma que está en curso, está trabajando justamente con el instrumento de medición donde se han agrupado todas esas diversas cualidades en seis de ellas. Cualidades físicas, cualidades emocionales, cualidades sociales, cualidades financieras, cualidades espirituales y cualidades intelectuales. El instrumento también ya se ha preparado, solamente falta la validación. Y esperamos que justamente algunos de los estudiantes de la institución que quieran participar de este proyecto se unan justamente al mismo. También se han terminado otros proyectos, dos de ellos muy importantes y que son de gran utilidad para todos. Un proyecto de investigación sobre el concepto o la actitud de los jóvenes hacia la eutanasia y otro que tenía que ver con la reinserción de los jóvenes que se van como misioneros de aquí de la Universidad de Montemorelos. Y cuando regresa, ¿qué tan fácil es que se puedan reinsertar otra vez en las actividades de la institución? Espero que todos los que quieran unirse se unan y que sigan justamente adelante con todos sus trabajos. Gracias. 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 Gracias.